El gerente del canal me encuentro con el gerente de Éxito Wow. Doctor Miller, nueva imagen para el éxito aquí en Villavicencio. Bueno, es un proyecto bastante importante para la compañía, sobre todo para esta ciudad, porque es la primera en nuestra ciudad, la número 17 del país, sobre todo en este momento tan difícil. Creo que este proyecto nos llena de experiencias, de esperanzas, perdón, donde queremos ser parte de esta reactivación económica, ser parte de dar los máximos posibles y, bueno, de unirnos, porque trabajar el trabajo en conjunto, en equipo, nos va a llegar a grandes resultados. Hoy tenemos una puesta en escena donde vamos a vivir bastantes experiencias. Es una manera diferente de contar o de comprar con temas de mundos, donde vas a vivir una experiencia distinta en el tema de electrodigital, en el tema del textil también, son experiencias distintas. El cocina-mercado, la gastronomía, lo gourmet, a un alcance de todos. Y, pues, obviamente también vamos a ver mucho el tema de lo físico con lo virtual, donde puedes encontrar muchas formas de comprar lo físico, por .com, también por la app, compra y recoge, puedes hacer por medio digital, pedir tu caja, utilizar el servicio sin filas, compra y recoge en este momento, que tú puedes seleccionar desde tu casa, pones la hora y vienes y recoges. Son apuestas muy ganadoras y, pues, obviamente también el tema de innovación, que es como la gran palanca. Y, bueno, digamos que sentirnos orgullosos de que la compañía nos haya dado esta oportunidad. Es una inversión de más de 12 mil millones de pesos que le hace en este momento tan difícil. Creo que es una muestra de compromiso por el país y por esta ciudad. Cuéntenos la novedad de que yo puedo comprar en mi casa y ustedes me llevan lo que yo compré. Sí, tenemos varios medios, .com, ahí podemos entrar y hacer servicio a domicilio. Puedes comprar, entrar a la tienda virtual, escoge lo que necesitas, y por medio de esta te lo llevamos a la casa. También por ahí lo puedes asignar para que puedas hacer el mercado y simplemente pones la hora y en el momento que quieras y recogerlo. O, pues, también uno de nuestros grandes aliados, que es Rappi, también lo puedes mercar por ahí con grandes beneficios, descuentos, que es lo más importante. Ahora, movieron todo el almacén. ¿Qué van a encontrar los televidentes que vengan aquí a la Éxito Viva? Digamos que la idea, más allá de moverlo, es una actualización, una innovación muy importante. Yo creo que es una apuesta internacional porque de verdad que es una apuesta muy ganadora. Es una apuesta en escena que, digamos que nos hace orgullosos de sentirnos en un almacén muy diferente, diferenciador. Y bueno, eso con la conexión tan importante de nuestros empleados porque el éxito del éxito está en su gente. ¿Y en precios cómo estamos referentes a la competencia? Digamos que algo muy importante y es que nosotros no cambiamos los precios. Los precios siguen igual. Lo que va a cambiar es que vamos a encontrar más portafolio, vamos a encontrar nuevas formas de consumir. Por ejemplo, el tema de licores, aparte de llevar el licor normal, como lo llamamos, también vamos a tener un centro de experiencia donde puedes consumir tu trago, tu choc o simplemente un cóctel. Bueno, son formas distintas. Usted nos comentaba que ahora si yo hago mi mercado, puedo tomarme un café, tomarme una cervecita, un whisky, ¿cómo va a funcionar esto? Ah, claro. Digamos que algo muy importante es que tú puedes entrar, hacer el mercado por la app, seleccionar lo que necesites y mientras que a ti te escogen el mercado y te hacen como todo el tema del mercado, te puedes entrar a una experiencia de un café o probar nuestro nuevo tema de cocina mercado donde vas a encontrar platos de gourmet a precios muy accesibles para todos. Entonces, simplemente tú eliges la hora, lo recoges y ya. Es muy sencillo. Es utilizar, digamos que el celular se nos ha vuelto hoy parte de nuestra vida y cómo no incluirlo. Entras a la app y encuentras descuentos, descuenta, encuentras, por ejemplo, si quieres una caja, la puedes asistir desde tu celular, también encuentras descuentos exclusivos para ti y también encuentras los descuentos que están quincenales o periódicos, también los encuentras ahí. Es una plataforma que vale experimentar. También tenemos un tema de chequeador de precios. Lo activas y puedes mirar los precios que requieres de algún producto. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias a esta ciudad tan maravillosa y aquí los esperamos. Estamos para servirles. Bueno, teletra del canal, esto es un informe de Carlos José para Chamorro Televisión.